La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. La verdad de la milanesa, milanesa recargada hoy me parece, con papas fritas, dos huevos fritos, no sé, napolitana se le gusta una cosa así. Porque hoy voy a hablar de un tema que seguramente a ustedes también, igual que a mí, los va a indignar de alguna manera. Estábamos esperando el gran cambio. Nos podrimos del Frente Amplio, de las promesas del Frente Amplio antes de ser gobierno, cuando nos decían, por supuesto, que venían a cambiar todo lo que hacían mal los blancos y los colorados. Yo recuerdo perfectamente el cinismo de Tabaré Vázquez ofreciendo hacer ese gran cambio que tenía que tener nuestra sociedad. Y hablaba igual que nosotros hablamos ahora. El discurso del Frente Amplio en ese momento era el discurso del movimiento va hasta allá. Era así. ¿Por qué? Porque decía, basta de despilfarro. Basta que los colorados acomoden y los blancos acomoden a todos sus amigotes en el gobierno. ¿Se acuerdan? Los más veteranos lo saben perfectamente bien. Arana, Astori, en fin, todos, todos, todos. Los que después que gobernaron, cuando fueron gobierno, cuando la mayoría del pueblo uruguayo confió en que ellos venían a sacar todas esas porquerías que los blancos y colorados hicieron durante cien años, sin importarles un carajo nada, más que la política, más que ser reelectos, más que salir presidente. Todo fue así siempre. Después de la dictadura cívico-militar, bueno, apareció Sanguinetti, que fue el inventor de todo esto que estamos sufriendo ahora. El gran inventor de la mafia, de la política profesional uruguaya, tiene nombre y apellido, se llama Julio María Sanguinetti. Él lo creó, lo creó inteligentemente. Lo creó para perpetuarse. Lo creó para volver a ser presidente. Cuando debió apoyar a Jorge Valle, después de ser presidente en el primer periodo, apoyó a la calle, porque no quería que Jorge Valle sea el presidente y lo vaya a superar a él. Y eso todo lo hemos sufrido los uruguayos. Les guste o no les guste a los colorados, les guste o no les guste a los blancos, tanto la calle como Sanguinetti han sido un par de mafiosos que han hecho de la política su profesión, su oficio, se perpetuaron en el poder y apoyaron a sus hijos, a sus hermanos, a toda la familia. Entonces, rehenes de todo eso hemos sido los uruguayos. Después, creyeron en el Frente Amplio, dijeron, llegó el Frente Amplio para cambiar toda la porquería, hicieron las cosas peor todavía. Se disfrazaron de socialistas, se disfrazaron que había que repartir todo. Igualdad para todo el mundo. ¿Qué igualdad en igualdad? La cúpula de ellos se enriqueció. Miren cómo están. Todavía son viejos moribundos y ahí están sentados en el Palacio Legislativo, con unas panzas así enormes, chupando, comiendo. Eso es lo que lograron ellos. Algunos ya murieron y murieron ricos, millonarios. ¿Dónde está el socialismo? El de repartir todo, igualdad para todo el mundo. No existió. No existió. Y después, después de 15 años y haberse agotado, habernos dado cuenta que además eran corruptos, eran ladrones, eran sinvergüenzas, nos estafaron con Pluna, con la regasificadora, con Raulito Sendik, con toda la porquería y manga de mafiosos que tuvieron, bueno, llegó la coalición multicolor. Votar a Luis Lacalle Pou era lo último que se podía hacer. Un mequetrefe que no dabas dos mangos por él, pero era sacar al frente amplio del gobierno. Y entonces todo el mundo salió a votar a Lacallito, se hizo una grieta y todavía ellos pusieron a Daniel Martínez, un verdadero estúpido, un cero a la izquierda, como decíamos antes, un inútil, un inútil de verdad. Y bueno, ganó Luisito, salió presidente de la República. Y yo quiero saber dónde están los cambios, dónde están las promesas. Pero más allá de, si gana el Partido Nacional, no subirá el combustible, subió el combustible y ahora la va a subir todos los meses, nos cagó a todos, nos liquidó a todos. Más allá de subir las tarifas varias veces, varias veces, la va a subir todas las veces, que necesite la del señor Arbeleche recaudar y el señor Isaac Alfie. Pone a Isaac Alfie al frente de la OPP. Ese es el cambio. Esa es la autoridad. Esa es la buena administración. Ese es el ahorro. ¿Dónde están los 900 millones de dólares que iba a ahorrar? Pero más allá de todo eso, no cambió nada. ¿Saben lo único que cambió? Lo que nosotros durante 25 años denunciamos jugándonos todo por el todo de las partidas de prensa. Eso fue lo que cambió. Que les dio vergüenza de tantos años machacando y machacando. Bueno, la gente había tomado conciencia y la rechazaba. Bueno, la rechazó. Qué bien, bárbaro. Lo único. Siguen con todos los privilegios. Siguen viajando por el mundo. Siguen descontrolados. Habían votado antes de que el gobierno llegara a ganar la calle Pou. Con el antiguo gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Votaron cuando la vergüenza de Sendik. Sendik es preso por ladrón. Tabaré Vázquez ahí hizo una de sus actuaciones más célebres de cinismo. Y propuso al parlamento que desde ahora en adelante los viáticos tenían que ser rendidos. Y se tendría que rendir todo lo que se gastaba con plata al Estado. Lógico. Se cae de maduro. Que si no es plata tuya, vos tenés que venir y decir, acá está lo que gasté. Estos son los comprobantes. Y esto es lo que me sobró. ¿Saben lo que hicieron? Anularon eso. Sigue todo igual que antes. Siguen viajando por el mundo. No rinden cuentas. No sabemos en qué gastan. Nada. Absolutamente nada. Y se siguen robando los viáticos que les sobran. Pero no solo eso. Ustedes sabían que las tarjetas corporativas, ¿se acuerdan de las tarjetas corporativas, no? ¿Se acuerdan de Sendik con la tarjeta corporativa? Comprando cosas particulares para él. Y comida. Y short. Y colchones en divino. Y viajando por el mundo. ¿Se acuerdan del ex senador de León? Presidente de Alur. Íntimo amigo de Sendik. De Raulito. Viajando por el mundo. Gastando cientos de miles de dólares con una tarjeta corporativa. Y que no fue en Cana. Porque lo salvó el fiscal Pacheco. Entendiendo que Alur no era del Estado. Era privado. Entonces, en Cana tenía que estar. Preso tenía que estar. Viajó por el mundo. Viajaron a todo el mundo. Andaban paseando en hoteles cinco y seis estrellas. Bueno, todo sigue igual. ¿Dónde está el cambio? No sube el combustible. No sube la tarifa. Nos sacó un beneficio que tenemos en los impuestos. Del cinco por ciento. En las tarjetas de débito. Nos afanó tres puntos. Chao. Ese fue Isaac Alfie. Que es un vintenero. Que vive pensando en quedar bien con los organismos internacionales. Porque sueña con un cargo en un organismo internacional. Entonces, para ellos, lo máximo es el Fondo Monetario Internacional. Lo máximo es el Banco Mundial de Desarrollo. Déjense de joder. Atiendan a los uruguayos que están en la lona. Atiendan a más de seis mil comerciantes que están en la lona. Que deben alquiler, luz, agua, teléfono, impuestos. Deben salario. Están cerrando. Están deprimidos. Porque ustedes no hicieron un carajo. Y no me vengan a joder más con la pandemia. Ya está. Ya está. Ya hicieron toda esa obra de teatro maravillosa. De utilizar el virus para ser fabulosos. Conferencia de prensa. Con cara de bueno. Cara de entendido. No sabían un carajo la vela de lo que estaban hablando. Y hacían conferencia de prensa. Diciendo que esto y lo otro y aquello. Luisito gastó cinco millones de dólares de publicidad en plena pandemia. De la presidencia de la república. Sin que nadie lo controle. Sin haber una agencia de publicidad. A dedo. A dedo poniendo la plata en todos lados. Y las tarjetas corporativas. Más allá de lo que supimos de Sendik. Y supimos de aquel anormal. De García Pinto. Que era el secretario de la presidencia de la calle. Padre del cookie. Que siendo presidente o director del Banco República. Con la tarjeta corporativa. Que saben lo que es. A ver. Capaz que usted señora todavía no sabe. Usted señor no sabe de qué estoy hablando. ¿Sabes qué es? A vos te nombran. Director de algo. ¿Ah? O ministro. O lo que sea. Un cargo público de jerarca. Y te dan una tarjeta del Banco República. Una tarjeta de crédito. ¿Sabes cuánto límite tenés para gastar por mes? Un millón de pesos. Y sabés. Nadie te controla. Vos vas a comer. Invitás. Hacés lo que querés. Viajás. Pagás combustible. Todo lo que vos gastás. Se te ocurra gastar. Lo pagamos los giles de la película. A los nabos. Que nos rompemos el culo. Todos los días. Para tratar de tener un jornal. O para conseguir un trabajo. O para llegar a fin de mes. Los giles le pagamos a toda esa manga de energúmeros. Acomodados a dedo. Entonces. Pará. Vamos a decir. Basta. Las tarjetas cooperativas siguen existiendo. Acá. Muy pocos rinden cuentas. Muy pocos rinden cuentas. Entonces. Pregunto yo. ¿Dónde está el cambio? ¿Qué es lo que cambió realmente? Quisiera que alguien me diga. No. Mirá. Bonica. Estás equivocado. El cambio ha sido fabuloso. Fabuloso. Nunca sacaron tanta gente a comisión acomodándola. Que no están laburando. No están laburando. Saben ustedes que los pases a comisión los utilizan para pagarles favores políticos electorales. Algunos caudillitos de mierda que andan por ahí levantando votos engañando a la gente. Y subiendo arriba de un ónibus la gente para que vayan a un acto. Y cambiándole por un chorizo al pan. Déjense de joder. Déjense de joder. Esto no da más. No da más. Hagan lo que tienen que hacer. Terminen con la joda de este país. Terminenla. De una vez por todas. Vivimos calientes. Sí. Vivimos calientes. ¿Y cómo vas a estar tranquilo? Si estás viendo que te roban en la cara. Que te mienten en la cara. Terminemos de una vez por todas. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere, con una nueva verdad de la milanesa. Que pasen bien. Hasta mañana. La verdad de la milanesa. Porque todo se tiene que saber. Porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa. Periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica. El protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. La verdad de la milanesa. 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 La verdad de la milanesa.